Es clásico de un gobierno comunista el tratar de asfixiar todo lo que se pueda, lo que es creación de la nueva línea de negocio o de nueva industria. Es decir, lo que ellos tratan es, lógicamente, de esquilmar, intentar sacar todo lo que puedan del empresario, digo, del empresario, de la empresa, de la gran empresa o de la... Sí, de la iniciativa privada. Exacto. Para que todo sea estatal, controlar los medios de producción y poder establecer salarios de miseria que les permitan tener controlada a la población. Está claro. Es decir, no dejas ser una argucia comunista de tal forma que tengas tú controlada la población a través de una cartilla de racionamiento o a través de una pequeña... Pero, bueno, volvemos a lo mismo. A raíz de lo de la aprobación del salario mínimo vital, es que lo que no se puede entender... Pero si es que solo me dirijo a sus votantes, porque son gente que me imagino que también tendrá uso de razón. Es decir, ¿cómo vas a poder pagar una cosa que no tienes ingresos para poderla afrontar? Es decir, es que es inviable. Ya no se pueden crear más ministerios porque ya están creados todos. El de la igualdad, el de las universidades, el del no sé qué verde, los verdes, tal... Es que, a ver, es que, te vuelvo a repetir, es que es el impuesto de los rojos, macho. Es el impuesto de las cifras y los números rojos continua. No uno.